El terror de las pizzas No es justo Bebé, tú eres malo Toda esa pizza a ella se le va Sí, es verdad, pero ¿y la barriga qué? Ella está tratando pobrecito Pero contigo nunca va a pasar Himalaya Pink Salt Esa es la mejor de la mejor Himalaya Pink Salt Caballero, el que no cocine con esta sal Corra, pero corra Esta elimina la celulitis O sea, la mejor sal Y la mejor pizza Mejor pizza para que sepa pisar Que compre la mejor pizza Es que en esta casa no se puede hacer un video Es que no sepa pisar Que se ponga la pizza ¿Qué es esta hora de la noche? 11 de la noche Él está antojado de comer pizza Yo le hice dos Me comí la mitad de la pizza La mitad, literalmente la mitad Pero hoy, él aparece con otra pizza más La perra de nosotros es una perra Independiente Tú no la encuentras en la casa Y tú la llamas y ella sale de su habitación Ella le gusta su tranquilidad Su privacidad Ella le gusta No, ella es muy independiente No, ella es muy independiente Cuando nosotros la firmamos para YouTube Ella se estresa ¡Gigi! Ven, Gigi ¿Qué voy a ir? ¿Tú vas a comer pizza? ¿Vas a comer pizza hoy? Mira, qué perra Una perra independiente Con ropa y con moño Una perra fashion No, que no haya casualidad De que el quesito se me vaya por el lado Ya dice este hijoputa Que este es 400 ¿Cómo está el horno, mami? Calentón, tonto Le da mojar el hijoputa para adentro ¿Cómo está el horno, cara? Calentón, tonto Y ponemos un timer 20 minutos Miren qué cosa más rica Fiesta de carbohidratos Y para rematar Para rematar Fiesta de carbohidratos